¡Suéltame ya, doctor! ¿Qué pasa, Fati? Dime. Doctor, usted no sabe nada. No lo entiende. Está bien. Siéntate y explícamelo todo, ¿vale? Pero primero necesito que te calmes. Déjeme ir, doctor. Quítase. Le diré una cosa, doctor. Ese psicópata fue quien disparó a Bajar. Pero ustedes la mataron. Cuidado con lo que dices, Fati. No voy a repetírtelo. Es mentira. ¿No es así? No hicieron ni la mitad por Bajar de lo que han hecho por ese psicópata. ¡Es culpa suya! No digas más tonterías. Cállate. ¿Qué pasa? ¿Por qué se enfada? Porque es verdad. Te he dicho que te calles, Fati. Alías, a si usted saben que tengo razón. Lo saben muy bien. ¡Fueron quienes la mataron! No dirás ni una palabra más. Y no te vas a ir de aquí hasta que no entres en razón. Qué triste. Me das vergüenza. ¿También le pegaste al paciente que trajiste a Urgencias? ¿Y qué si lo hice? ¿Confías en tu familia, Fati? No te importa lo que haces. No va a pasar nada. ¿Crees que saldrás impune? Yo ya no confío en nadie. Pues haces bien. Fati, vámonos. Se lo diremos todo a la policía. De acuerdo. Pero no va a ser esta noche. ¿Cómo que esta noche no? Iremos a ver a ese hombre. Y te harás cargo de tu error. Le pedirás disculpas. Mañana nos reuniremos con los abogados del hospital y veremos qué hacer. Sí, claro. Muy bien, haré lo que usted me ordene. Es lo único que podemos hacer. Claro. Así también evitamos que el doctor nos pegue. Estoy harto. En este hospital siempre se salen con la suya. Así que yo también me saldré con la mía. Fati. Vamos. Andando. Oye, no. 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 Hola, doctor Fati. ¿Qué está haciendo usted aquí? Hubo un pequeño problema, pero tranquilo, ya está resuelto. ¿La vida de una persona le parece un pequeño problema? No se preocupe, señor Fati. No presentará cargos. Dígale a la policía que lo encontró apaleado y no habrá pasado nada. Así que quiere que mienta. Señor Fati, hemos llegado a un acuerdo con él. No habrá problema. Por cierto, su padre quiere verle. ¿Cómo se ha enterado mi padre de esto? Ah, ya veo. Un pajarito, ¿verdad? Tiene pajaritos por todas partes. Seguro que fue el doctor Outh. Señor Fati, vamos. Puedo acompañarle a ver a su padre si quiere. Yo no voy a ninguna parte. No podemos dejar que lo haga. No podemos obligarla a operarse. ¿Y vamos a quedarnos quietos viendo cómo se suicida? No es tan fácil. No lo ve como tal. Se ve salvando a su hija. Va a dejar a dos niños sin madre. Pero Yamur se curará de la leucemia. Eilul, mira. Sé que has tenido que soportar cosas muy duras últimamente. La muerte de Bajar. El tema de Hakan. Creo que debes tomarte un descanso. ¿Claro? ¿Cerramos también el hospital? Es que soy la única a la que le afecta. ¿Esto a ti no te afecta? Yo no he dicho eso. ¿Crees que ha sido culpa mía o estoy equivocada? No digas tonterías, no es verdad. Haz la operación. Sabes que hay alternativas. Te estaba buscando. Llegas tarde. Venga, doctor. Es urgente. Tiene que venir rápido. ¿Ha pasado algo en quirófano? Es peor que eso. Fatih, ¿qué has hecho? Dígale a mi padre que no es asunto suyo. Las cosas no van a salir como él quiere. ¿De acuerdo? Déjenos pasar. ¿Diga? Pero si he estado con ella hace un momento. Vale, voy para allá. Ey, Lul. ¿Vas a estar mucho tiempo más así? No sé de qué me hablas. Me he tomado un café. Ya, Amur, está bien. Creí que querría saber que está mejor. Gracias. ¿Cómo estás, Yamur? Estoy mejor. 20 minutos más de oxígeno y podrá irse. Voy a decírselo a tu madre. Estaba preocupada por ti. Vale, papá. Muchas gracias. Puedo preguntarle algo. ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Por qué decís que está tan enferma? ¿No preferirías preguntárselo a tus padres? Si les pregunto, seguro que me mienten. Siempre me dicen que todo va bien, pero es mentira. En el embarazo, el corazón bombea para dos personas. Pero el corazón de tu madre no soporta tanto esfuerzo. ¿Y se va a morir? No te preocupes, la cuidaremos muy bien. Hace esto por mí, lo sabe, ¿verdad? Claro que sí. Una madre hace lo que sea por sus hijos. Pero, ¿y qué va a pasar con mi hermano? ¿Con tu hermano? A veces mis padres se olvidan de él. Es como si no viviera en casa con nosotros. ¿No es justo que solo me presten atención a mí? Y amor... Tus padres te prestan más atención a ti porque estás enferma. Estoy segura de que harían lo mismo por tu hermano. ¿Y cómo va a ser la vida del bebé? No quiero que todo el mundo esté mal por mi culpa. Quiero que seamos una familia normal. ¿Le has dicho a tu madre cómo te sientes? No. Deberías decírselo. ¿Puede decirle a mi madre algo? Dígale a que no lo haga por mí, por favor, doctora Ilul. ¿Respira bien? Sí. ¿Qué? ¿Han visto algo? Su corazón empeora. Hay que intervenir y operar para que bombee sangre. ¿Qué pasa con el bebé? Para él no va a ser peligroso. Puede que sí. Pero si no lo hacemos, tendremos que intubarla y conectarla a un respirador. Vale, hagámoslo ya. No lo entiende. Pónganme un tubo o lo que sea, pero háganlo ya. Si hacemos eso, entrará en estado vegetativo. Llamaré para que preparen el quirófano. ¿Al bebé le pasará algo? Es decir, si entro en coma. Galle, ¿qué estás diciendo? Puede ser, pero hay muy pocas probabilidades. Muy bien, con eso me vale. Creo que no lo están entendiendo. Sí, lo entiendo. Son ustedes los que no lo entienden. Llevo la cura para el cáncer de mi hija dentro de mí. Mejor nos vamos y les dejamos que hablen. Sí, me parece bien. No hay nada que hablar. Ya lo hemos hablado mucho. Está todo claro. Cuando tenga que ser, indúzcanme el coma. Tiene la tensión baja. El oxígeno ha bajado a 80. Galle, su corazón ya no funciona por sí solo. Déjeme que la opere o tendremos que intubarla. Se lo estoy pidiendo, por favor. Cariño, cariño, por favor, escucha a los médicos. Sé que ya queda poco, pero no quiero que sigas con esto, por favor. Quiero hacerlo. No, mamá, no lo hagas, por favor. No te preocupes. Todo irá bien. Te prometo que todo irá bien. No es verdad. Sin ti nada irá bien. Crecerás y te harás mayor. Y harás todo lo que te propongas. Te quiero a ti. No quiero nada más. Mamá, por favor, quédate. Mamá, por favor, no te vayas. Tiene la tensión en siete. Galle, deje que la operemos, por favor. O tendremos que intubarla ya. No, no la intuben, por favor. No lo hagan. Hay otra alternativa. ¿Cuál? Puedo intentar operarla sin bypass. Es una operación complicada, pero puedo usar un anticoagulante para no dañar al bebé. ¿Y podría salvarnos a los dos? La operación tiene sus riesgos. Y tengo que decírselo. Si se complicara, la salvaría usted. No al bebé. Mamá, por favor, haz lo que dicen. Mamá, por favor. Mamá, te lo ruego. Mamá, por favor, hazlo. Por favor. Hágalo. Voy a avisar al quirófano. Preparemos a la paciente. Mamá. Mamá, por favor. Doctor, menos mal. Jan. Galle. ¿Cómo se encuentra? ¿Y el bebé? ¿Mi bebé, doctor? Perdió mucha sangre. Fue imposible salvar a los dos. ¡Mamá! Lo siento, mi amor. Siento haberte fallado. Mamá, no lo sientas. ¿Sabes qué? Si pudiera, haría lo que fuera por salvarte, ¿verdad? Lo sé. Te prometo que me pondré bien. Haré lo que sea. No llores. No quiero que te pase nada. No te preocupes por mí, ¿vale? Mira, cuando me das la mano, no tengo miedo. Ni siquiera estando enferma. No llores. No estés triste, ¿vale? Mi amor. A esa niña le espera toda una batalla. Al menos tiene a su madre. Lo que más necesita un niño es a su madre. Elúl. 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 Salam, llegamos tarde. Tu mujer se va a cabarear. Vamos a devolver esto primero y después nos vamos a casa. Eh, doctor, échele un vistazo a esto. ¿Podría alguien sacarme esto de aquí, de la cabeza? Le hemos robado el cuchillo a alguien. ¡Qué mala educación! ¿Por qué está todo oscuro, Ófico? No está oscuro. Yo veo luz. ¿Me habré vuelto del tónico? Uf, trae un oscuro. No, no ha oscurecido, de verdad. Salam. Saló. Salam, ¿estás bien? Señor, no se acerque, no lo mueva. Saló. Oye, ¿estás bien o no? Me he quedado dormido. Fico, ¿qué pasa? Ládaselo. Pare, pare un momento. No se levante, por favor. Que se levante, doctor. Déjelo. Luego denle algo para que se anime. Corra un poco. Ya verá lo bien que está. Ya lo verán. Está bien. Vamos a sentarlo. Intenta no moverlo. A Salam le gusta lo duro. Shh. Eh. Vamos a por todas, tío. Despacio, despacio. ¿Qué trasto es este? Saló. Saluda. Estamos en directo. ¿Qué está haciendo? Deje de grabar. Saluda a este también, doctor. Saló. Se ha ido. Se meterá en un buen lío. No te preocupes. Ayudemos al paciente. Sé cómo ocuparme de esto. Doctor, yo también voy. Salam, espérame. Espera. Salam. Oiga, si no guarda el móvil ya, llamaré a seguridad. No se preocupe, ya estoy terminando. Eh. Mire, doctor, estábamos comiendo un duro. Un tío vino y empezó a insultarnos. No lo soporto. No me gustan las palabrotas. Y yo le dije, Pero, ¿qué te pasa, tío? No te he hecho nada. Y tiró el cuchillo. Mira, me dio en la cabeza. Doctor, cuando muevo las tejas de arriba abajo, se mueve el cuchillo. Aquí sí, mire. No haga eso. Quieto. No se mueva así. Tiene que estarse quieto. No mueva la cabeza. Vale, vale. No la muevo. Qué aburridos son. Fico, apunta los nombres a estos. No los invitamos. Por supuesto. Le estoy diciendo que no se mueva. ¿Qué hace ahora? Mire, no sabemos dónde ha dado la hoja exactamente. Y esto es muy delicado. Por favor, quédese quieto y esté tranquilo. Se lo ruego. Se lo. Te está llamando tu mujer. No contestes. Lleva dos meses dándome la lata para que vayamos al hospital. Y ahora nos venimos y ella se va a cabrear. Mejor no se lo cojo. Présteme atención. Estoy atento. ¿20 más 9? 29. ¿1087 menos 22? Eso ya sí que no puedo calcularlo, doctor. Pero no porque me haya quedado tonto. Es que no sé hacer esas cuentas. Más por el cuchillo. Es que es idiota. Y está borracho. Es muy raro que su estado mental sea normal. Sí. No habrá tocado el cerebro. ¿Lo has oído, Saló? Ni ha encontrado tu cerebro. Es que es tonto. Venga, doctores. Sáquenle ya eso de la cabeza. Oiga. Tiene que calmarse. Contrólese un poco. Le hará daño a su amigo, así que échese a un lado. Quédese aquí y no se mueva o le hará mucho daño a su amigo, por favor. Se lo ruego. Oath. Ten cuidado con ellos. Dime, Elul. No quería llamarte porque me has colgado antes. Pero no sé nada de Fatih. Estamos haciendo todo lo posible por Fatih, pero no sé si funcionará. Creo que ha perdido el control, la verdad. ¿Dónde está ahora? Por desgracia, no lo sé. Se ha ido. ¿A dónde? Elul. Lo siento. Estoy enojecías. Cuando acabe, te busco. ¡Eh, doctores! ¿Qué hacen? ¿Qué dicen las pruebas? El cuchillo está clavado en un sitio concreto que evita que pierda mucha sangre. Creo que la mejor opción sería abrir el cráneo y así sacarle la hoja. Podemos hacerlo. O quizás extraerlo cuidadosamente para que el cuchillo no dañe ninguna de las arterias o venas. Lo controlaríamos mucho mejor. ¿Qué estás haciendo? No. Creo que deberíamos abrir. Vayamos al quirófano y lo decidamos allí. Si no abrimos el cráneo, todo será una incógnita. Es demasiado riesgo. La operación ha sido un éxito. No ha sido tan difícil, así que nos vamos. Mi mujer está en casa. No me deja entrar si llego tarde, ¿saben? Y no nos dan ni las gracias. Venga ya. ¡Choca! ¡Choca! La cuenta, por favor. Vámonos. Nos la pueden mandar después a casa. Es verdad que nos la mandan a casa. Hasta luego. Parea, ¿a dónde vas? Vamos a sentarnos. Vuelta, venga, por favor. Venga, por favor. Vuelta, 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 venga, por favor. ¡Gracias!